La palabra santa misa pues, ya que es un mandamiento nuevo a usted, que se amen unos a los otros. Será que no hay un espalda que le queréis, será que no hay un espalda que le queréis, será que no hay un espalda que le queréis. Realmente los hermanos todavía es el que será aquí, pero acá puede estar ahí, si hay un significado que acá se pasa aquí. Es un ejemplo que se viene, se viene la institución de la Eucaristía, hay un sacramiento que se van en el sector y el laboratorio de los pies. ¡Mira, está optional pero acá se puede ser apóstoles siendo��� Inteligencia de la Eucaristía M fertilizer, y es un país para estar a la Aami. pues, que sagre orgullo, pues. ¡Tac no nadar juntar, pechque, pues! ¡Rogh, pues, mankato, taquí! ¡Rogh, pare, caigaslen! ¡Tac oskabanon, pues! ¡Sie, rogh, pues! ¡Oskabanon y bat, banáker, jor, kachalanski! ¡Ni, hermanos! ¡Kochinkato, pi! ¡Panui, junca, samá! ¡Panui, junca, negocio! ¡Cobre, junca, ya ideas! ¡Cobre, junca, julia! ¡Rogh,��aslen! ¡Panui, junca, guajaj, caigallan! ¡Rogh, molesto, empajaj, caigallan, ya unaaan supérada que guardia jorri, que trabaje, cericона,언ca, Ri haulin... ...que vrendga si estáis cerrada, ri li ventajka, sabais, las cist Dortale, de mar�na, medio, omingo. Colraigosa. Ja pro, la confía que la gente viera es que se sienta con compasión laSmith, airplanes, de bat, se ha ca... se ha ca de ejemplo de que está con mi cabaret, pues, ha sacnac, cocinacep. Pero quizá más cabaretas de algún... la familia, pero sacnac, que nos vale pecado, cocinacepo. Posiblemente sacnac vale pobreza, pero cocinaya idea, se la han recuperado allí. Pero realmente, como humanos, pues, hija de efectos, que tienen que acasar aquí. Si el boteo de cabaretas, tiene que ser de la fin de la patatía, se trata de su coche cabaretas desde el que el puerto de su gata. Se trata de hacer a puerto de alta forma, pues, también de su coche cabaretas de tercera estación. Es momento de cocinacepo en tiempo que tiene cabana. La niña la que puede hacer es divertirse a la patatía de la patata. Sí, ¿vale? Sí. ¡Suscríbete!